En la ausencia de nuestro presidente del club, se me otorga el honor de dar la prevención a este primer torneo del año, del 900 Fishing Club, siendo hoy sábado 29 de enero, 20 participantes, 21 y olas bien mamalonas, con un peso de 2 kilos 354 gramos, Pedro Cedrere se lleva al quinto lugar. ¡Bravo! Aunque me haya mojado, hijo, el paldito. ¡Ey! Ah, bueno, sí, gracias. Nada más traen tres, güey. Y el cuarto lugar es para Ricardo González, con 2 kilos 826 gramos. ¡Bien, hijo de chino! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, patito, bien, patito! ¡Bravo, hombre! ¡Bravo, mi rat! ¡Térrenla, mano! Y el campeón mundial y el que pone récords mundiales, Víctor Morales, quedó en tercer lugar con 3. ¡Bravo, Víctor! ¡Bravo! ¡Que pase el viejo! ¡Que Dios, 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 Dios! ¡Señor, señor! ¡Que pase su hijo Juan Adán! ¡Él paga 300 pesos nomás, porque no es el enceno! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Sí, güey! ¡Esa me la sacó! ¡No mames! ¡Ya te dijo el hijo que se la tienes que regalar! Y antes de nombrar al chabundo lunar, vamos a darle el premio al que se fue el pescado más grande. Iba en la lancha donde nosotros llevamos. ¡Ya me hagan mucho pedo! ¡No, es que voy a comentarle como va a hacer un poco! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Lo llevamos al culo! ¡Lo llevamos a un cultillo ahí, más o menos! Y este... Y había unos palos, pero estaba muy hondo. Donde él lo saca, se le regrecha el pescado y empieza... ¡Ay, los palos! ¡Los palos! ¡Ja, ja, 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 ja! Salado. 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 ¿Te llevó algo loco por los tres palos que la travesaron? Salado, por los tres días que estuvo en la marina aquí, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos! Dijo Cayo, la lleva con madres que anda mamando desde el lunes, martes y miércoles. Dice que vas a trabajar, compadre. Y llegando al ras del reloj, señor Ricardo Sanmiguel se gana el segundo lugar con 3.736 kilos. ¡Llegó tarde! ¡Llegó tarde! ¡Uy! ¡Uy! ¡La opción con el juez! ¡Que saquen cortadillo! ¡Es una multa para el club de 500 pesos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya hay, comadre! ¿Más faltado? ¡Más faltado! ¡Ándale, Juan Ángel! ¡Oye esos pinche lobos que estaban ahí, es que está educando! ¡Ahora sí, sigue mi guía! ¡La escuela, en fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el campeón del torneo con 4 kilos, 170 gramos! ¡Mucho Alaní se gana en primer lugar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que pague el pedo! ¡Que pague el pedo! ¡Que pague el pedo! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este ya tiene premio! ¡Este ya tiene premio! ¡El 22! ¡El 22! ¡Soy un papá! ¡Cuarco Eliud Perales tiene premio! ¡Cuarco Eliud Perales tiene premio! ¡Eliud! ¡Ey! ¡Este ya, cabrón! ¡Este ya, cabrón! ¡Eh, hueco! ¡Este ya, cabrón! ¡ massage el número productivity! ¡Este ya, cabrón! ¡El que no tiene premio! ¡Este ya, cabrón! ¡Este ya, cabrón! ¡DuOO! Otro. Otro, otro. Otro. Otro que no tiene premio. Este tampoco tiene premio. Este tampoco tiene premio. Este es un vato que no vino. Este que vas a sacar. Tampoco tiene premio. Tampoco tiene premio. Este el número no. ¿Quién es? ¿Qué número es? Está borrado. ¿Qué pedo? El 15. Chinga tu madre. ¡Víctor! 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 ¡Víctor de Nones tuvo premio! ¡Tres! ¡Papá! ¡Que 41 le tocó rodillas! ¡De 6 de pares! No te pases de verga eh. ¡Mota! ¿Qué pedo es? ¡81! ¡658! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No puedes comer! ¡Sí, cabrón! ¡Este! ¡Este! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Hombre! ¡Ya no la haza tan larga! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Este no tiene! ¡Este es enorme! ¡Pero que están premiando esas cajas? ¡Este es enorme! ¡Este es enorme! ¡Este es enorme! Ese no tiene premio. Ese no tiene premio. El de García, con soldados. 14 de pares, cerca la bala. ¡Uy! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Ya se acabó? ¡Todos, todos! ¿Ya se acabó? ¡Sigue sacando aunque sean de mentiras! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero decir unas palabras aquí a toda la raza. ¿Te extraño ser presidente del club? No, te extraño a todos ustedes y venir a pescar a esta presa de izquierda. Y prender por la izquierda. ¡Macho! ¡No! 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 No se pico a todos a una pequeña tierra de pesca que estoy armando en un cubo de dos palmas por si quieren algún equipo o algo. Y si lo que ustedes quieren está ahí, hay una lista de pedidos que se puede hacer. Este, esto que voy a decirles ahorita es algo que quiero yo pedírselos a ustedes. Y si hay algún problema, quiero que me lo digan ahorita. La tienda se llama 900 Power Tackle. Exacto. Entonces, si a ustedes les parece, yo utilicé el logo del club de nosotros y eso fue lo que... Así se llama la tienda. No hay ningún problema. No hay ningún problema nada más. Pero, ¿tienes? ¡Credencio! 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 ¡Credencio!